bueno quería deciros a todos de que el próximo lunes 22 de junio cumplo 8 años como artista empecé en un 2012 un año también bisiesto pero no siniestro y la verdad que estoy muy agradecido a todos los que en las redes sociales en los 800 seguidores de instagram los casi 300 de facebook los casi 100 de youtube pues me dais vuestro apoyo vuestro cariño me escribí de que mis directos mis vídeos mis sketches mis memes os sirven para reír para afrontar los días de que hagamos hace sentirnos mejor os agradezco miles los mensajitos de apoyo que me dais y los comentarios tan positivos que me dejáis muchas veces estos ocho años la verdad que para mí han sido fundamentales han sido yo siempre he querido actuar tenía esa gana de actuar de contar historias porque yo como actor lo que me gusta es contar historias y en la parodia pues contar historias desde un punto más psicológico porque los humoristas creo que tenemos el deber de ser psicólogos de la sociedad así que os agradezco el apoyo a todos yo recuerdo en ese año 2012 que fue un verano muy especial actué incluso para familiares míos que hoy día no están y que los recuerdo con mucho cariño y la verdad que esto va por ellos por las personas que están aún y los que querrían estar pero por ley de vida no está así que nada me apetece hacer un resumen porque yo empezaba con una serie de personajes no recuerdo ese año estuve actuando a varios sitios y yo recuerdo empezar con un médico bastante peculiar bastante fácil bueno aquí está el doctor cristóbal doctor de un hospital ojo privado a mí con la chuma del hospital público no mezclarme que no quiero cenar no tengo nada que ver con ellos siempre está de obra los hospitales públicos entre el martillo pilón la troca los trombos los taladros no me dejan dormir los hijos de su punta de la madrid no se obra las tres mil viviendas y dejarme tranquilo a la gente que pagamos más impuestos que los demás merecemos dormir más que somos los que estamos sacando el país adelante yo veré en marbella con su majestad el rey juan carlos o vaca nuestro ponente delante porque como está bien y la sofía bien también y la que salga sofía no está hija o hasta donde te llegan los cuernos los cuernos no que se te ha levantado ahí raro es tú que se te levanten el pelo los cuernos lo que todo investigaría tu marido porque tú tienes un peinado sofía más antiguo que la catedral de burgos estaba todavía la catedral de burgos en anteproyecto cuando tú fuiste a la peluquería por última vez yo recuerdo estaba en la playa allí marbella y se acercó un indigente de esto un moro de estos pobres y yo digo se me va a acercar a mí distancia social distancia social porque yo ya veía venir lo que la izquierda quería ocultarnos al principio y me dice por favor que no tengo nada para comer llevo 8 horas sin comer yo digo ya pues ya se puede bañar usted que ha hecho la digestión y recuerdo allí estaba con la playa no dejaba de dar coñazo yo digo mira me gusta la gente insistente vente que te voy a invitar algo que es lo que quiere cogió una coca-cola que como de su mismo color se derramó y no se le notaban las manchas y un paquete de patatas de matutano lo abrió le tocó un viaje a marruecos a tomar por culo a tu país también recuerdo al fácil que era un moro que la verdad yo estar agradecido con pedro sánchez porque dijo que iba a traer el moro y el oro y de momento el morón ha traído el oro caso paranormal como el miserioso caso que vi el otro día en Iker Jiménez de que el que vaticinó el fin del mundo el maya era dilésico no era el 12 era el 21 pero bueno eso ya es otro caso aparte pues yo recuerdo de llegar españa y nosotros moro trae porrito porrito y mi amigo alfa aladino aladino tontería sofre yo y sofrito aladino para los amigos dice oye tú qué haces fumando y yo digo soy fumador no dice pero tú no fuiste el que te quitas de ganas de fumar y yo digo ya estoy fumando pero sin ganas y dice que porrito mata lentamente yo digo si yo no tengo prisa en morirme y alguien que tenía la cabeza que parecía una coliflor se peinaba todas las mañanas en una máquina de algodón de azúcar ay vemos paso al siguiente personaje la duquesa de alba ay que me gustaba bailar ay que me quedo pillado me quedo pillado como los pedes míos de dvd y vinilo ay yo recuerdo donde estaba con alfonso que se puso malo se comió una almeja mal estado y cuando nos casamos la lista de boda la puse en una farmacia ay que tiempos aquello la que me libró yo de la pandemia de abajo eh ay la que hay lia como para volver a bajar yo recuerdo cuando subí al cielo y me paró san pedro y yo digo hoy parece tú el portero de la discoteca del antic de sevilla o el pasa de ibiza dice señora el sujetador se lo tiene que quitar yo como dice sí porque aquí deben entrar las personas como dios los mandó al mundo te digo chillando y dice no desnudos recuerdo que me quité el sujetador allí mismo y chillé de lo frío que estaba al suelo hoy se me quedó pilla la mano por cierto y que el jiménez o puta que me llamaste en uno de tus programas aquí arriba el cielo y me hiciste cobro revertido que sepa que me voy a aparecer toda la noche bailando en tu cama y a ver si le limas un poco a tu mujer los dientes que te está dañando el parqué y ni te enteras con la frente que tiene el misterio es tú al lavarte la cara hasta donde llegas y que el jiménez o una ordinaria como todas las ordinarias que antes que maruja ella empezó en mis espectáculos mira quién es bueno yo estoy a media la hermana de maruja yo llevo con tu preloquio desde hace 8 años y mi hermana entonces no estaba ni en anteproyecto hay con la situación de ahora tengo que decir que mira la padrina un niño en áfrica y me estaban dando de los 15 euros todos los meses porque sabe cómo está de gorda la crisis que me han cortado hasta la luz del coche y la sopa de pesca la estamos haciendo con el agua de la pecera cogemos la pecera y todo lo que quepa en la olla para dentro que nos va y mira recuerda a mi mario el otro día a mi pepe le digo que tú cuánto me quiere de lunar 10 diste de lunar 10 te quiero lo que a ti te dé la gana que del 11 al 30 me voy con mi amigo a punta cana mira en punta cana con lo suelo que fue le dio una pájaro lo que es un infarto y se lo trajeron volando a la fresca y los restinos la uvi la uva estaría carlos de fruta perdona que se me ha ido la hoja cambolla pero yo allí a la uvi y le digo la doctora hoy que la don castor dice la doctora no no castor no es esto y yo esto esto y yo digo y qué pronóstico hay que viene a mi marido que parece una fábrica de indexa no tenía cable puesto mi marido yo digo como se vaya la lua aquí la que se va a formar porque todos hay en su fábrica y cable que se no sé qué parecía telefónica que yo te lo digo yo de verdad que se armaba una ciencia y va la luna como andar dice la doctora dice positivamente la señora la da un hito que la parte izquierda del cuerpo no la va a mover más y yo digo menos más porque él votaba a la derecha llega a votar a la izquierda y no sabe el disgusto que le traje y veo cuando mi mario se entera de esto que hace con la mano derecha hasta así y para porque esto sigue todavía con él y tú sí que le dura listo ahí yo creo que hasta le dio listo antes de casarme todo ahí y nadie se enteró bueno ahí habéis visto un paso por los personajes que me acompañaron en ese primer verano en el que yo me estrené como humorista un año como he dicho bisiesto pero no siniestro como ahora en el que la gente también quería reírse y la verdad que para mí fue un año como dije antes bastante especial el 22 de junio no puedo celebrarlo por eso adelanto este pequeño homenaje esta pequeña celebración con todos estos personajes porque qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que haciendo proyectos más grandes que los que uno hace y la verdad que el proyecto que tengo la semana que viene el 22 de junio la verdad que es una gozada y salga pero salga mejor voy a estar ahí y yo me estoy currando para que salga mejor para que salga bien y pueda estar máximo tiempo posible que lo podáis disfrutar aunque no salga también espero que el rato que esté lo disfrute y porque para mí es una gozada y nada yo ahora me voy a celebrar porque me dice el méxico el todo es usted tres litros de agua y de dos tres litros no me cabe pero las ocho cervezas entran divinamente el otro día me pasó que le dije a mi mamá la báscula sale corriendo y dice no es el rumba la aspiradora está que te chupa hasta la punta de los dedos de los calcetines la playstation otro día la quería ella súper bien pero bueno que muchísimas gracias por estar ahí por esos 800 seguidores que ocho años llevo y vamos a por ocho más 80 más 800 más que me divido por todos los 800 seguidores de instagram gracias a todos a todos